Vamos pues a ver ejemplos y lo que haremos será, vamos a cambiar el símbolo del prompt para que indique la ruta en la que estamos, el directorio de trabajo, aquí representado por la barra invertida y w de working directory y bueno, lo que vamos a tener es este símbolo, igual que lo tenemos aquí, pero antes de él se va a reflejar en qué directorio estamos, cuál es el directorio de trabajo actual. Bueno pues vemos que nos encontramos a partir del directorio inicial en la carpeta base, si hacemos un ls, un listado, vemos que contiene estos directorios que ya usamos por otro ejemplo y lo que vamos a hacer, bueno vamos a ver primero el estado actual de, vale, vamos a borrarlos mediante clear, borramos la pila y vemos que está vacía, simplemente es el elemento 0 es donde yo me encuentro. Si cambiase a cualquier directorio, por ejemplo dir1, veo que esto refleja que ahí estoy realmente y veo que si vuelvo a hacer un dirs, tiene un solo elemento que es donde estoy, pero esto es lo que nos referíamos por la cima o elemento dinámico, este es un elemento dinámico que no es permanente, no ha sido grabado, simplemente va cambiando de uno a otro. Si yo me muevo a este directorio y lo quiero grabar en la pila, aquí en este punto haría un pushd punto. Con esto lo que estoy grabando no es este punto, o sea no es el directorio actual, lo que estoy grabando es donde yo me encuentro ahora y después me moveré a donde le haya dicho aquí. Que el resultado va a ser que yo me mantengo en el mismo lugar, pero esta vez la orden dirs veo que tiene aquí el directorio que acabo de grabar mediante pushd punto, que lo que he grabado en realidad ha sido donde ya estaba antes de ejecutar la orden y veo que si ahora cambio hacia arriba al directorio padre y vuelvo a ejecutar dirs, veo que este es permanente mientras que este, que es el elemento cero, es lo que va cambiando. Y ahora lo que voy a hacer, bueno, vamos a ver la diferencia, vamos a ver la diferencia, vamos a borrar dirs con clear, borramos la pila, ahora está vacía, y vamos a ver la diferencia entre, bueno, pues alguien puede decir para guardar un directorio lo que tienes que hacer es moverte al directorio que sea y una vez ahí usar la orden pushd punto, y alguien podría decir, pues vaya forma de perder el tiempo, eso mismo me lo puedo hacer pushd dirs, es decir, que cd dirs y después una vez ahí usar pushd punto, pushd punto, que aquí se referirá a dirs porque ya nos habremos movido a él, alguien puede decir que eso es lo mismo que escribir directamente, en vez de cd dirs y hacer un pushd, pues directamente hacer un pushdir, pero vamos a ver la diferencia, esto no es exactamente lo mismo. Vamos a hacer, dirs está vacío, sí, eso lo contiene lo actual, entonces vamos a hacer, en primer lugar, un cd dir1 y pushdir punto, que es donde ya me encuentro, y dirs, bueno, entonces veo que lo que he grabado y esto realmente ha sido lo que me interesaba guardar, que es el directorio dirs dir1, si ahora vuelvo hacia arriba, veo que estoy en base y que si ejecuto dirs, puesto que estoy en base, es la cima, el elemento 0, y veo que el 1 sigue manteniendo dir1, entonces cd dir1, como está, vamos, y pushd punto, realmente ha guardado donde yo me encuentro. Vamos a ver ahora, vamos a vaciar la pila, y bueno, vamos a limpiar la pantalla también, y vamos a probar, y vamos a probar, vamos a probar directamente, hemos dicho que dirs está vacío, pues vamos a probar a pushd dir1, ay, que no me he movido, primero desde aquí, pushd dir1, dir1, esto ha servido para ver que a mí, yo aquí no puedo escribir lo que me dé la gana, tiene que ser un nombre de directorio válido, porque va a intentar moverse a él, entonces tiene que ser un directorio válido, si no, pues se quejara, eso, si mientras usemos dirs, dirs, pushd y popd, nos aseguramos de que no hay nombres que no sean directorios, aunque hay una pequeña forma de corromper la pila, que es usar directamente la variable dirstack, pero bueno, eso no nos interesa ahora. Bueno, estábamos en, sí, aquí, directamente, a ver si lo podemos guardar, así vamos a ver la diferencia. Veo que lo que me ha guardado no es dir1, como yo esperaba, sino lo que me ha guardado permanentemente es el directorio en el que me encuentro actualmente. Y veo que en realidad he cambiado donde quería, he cambiado a dir1, como aquí veo, pero dir1 se encuentran en la cima, y ya hemos dicho que la cima es dinámica, no es permanente, no está grabada realmente en la pila, sino que si yo cambio de nuevo arriba y vuelvo a ejecutar dirs, lo que tengo es que dir1 no ha sido guardado en ninguna parte, simplemente lo hemos usado para movernos y guardar el actual. Entonces, el uso de pushd podría ser lo siguiente. Vamos a decir, pushd con dir. Sería, primero guardo donde esté, en este caso primero almaceno esto y luego me muevo a dir. El efecto de moverme a dir es que la cima va a contener el directorial que me muevo. Una cosa importante es que las rutas deben ser reconocidas. Entonces es dependiente... Bueno, eso lo veremos ahora cuando veamos las rotaciones. Vale, vamos a imaginar ahora. Vamos a ver, dirs, limpio la pila, limpio la pantalla y me encuentro en base y veo que en base están estos cinco. Entonces ahora imaginaos que yo quiero mirar, quiero grabar estos cinco directorios en la pila, quiero apilarlos, pero no moverme de donde estoy. Entonces haría, haría pushd, la n, lo que me dice es que no va a realizar un cambio de directorio. Simplemente voy a usar la pila desde el elemento 1 para almacenar lo que, para apilar lo que yo escriba aquí. Un primer intento podría ser escribir dir1, dir2, dir3 y todos los que quiera escribir, pero veo que solo me guarda el primero y el resto es como que lo ignora. Entonces tengo que escribir en cada línea. Vamos a escribir dir2, dir3, vaya, bueno, pues lo he escrito dos veces, dir4 y dir5. Veo que no me he movido y lo que estoy haciendo es usar estos directorios que me ha permitido escribirlos porque realmente existen dentro de base, pero hay que ver que no les he escrito ruta absoluta. Es decir, dependen de que aquí en el directorio actual se encuentre base para que se puedan reconocer. Bueno, pues ya tenemos dos usos. Vamos a ver el uso de... vamos a limpiar, crear y vamos a mostrar la pila. Vamos a usar ahora pushd sin argumentos para movernos entre estos dos. Bueno, y además me lo refleja después del uso. Veo como paso de dir5, base dir5 a base. Si lo vuelvo a ejecutar, base dir5. Veo como me los va conmutando y además me mueve. O sea, es una forma de moverme entre dos directorios. Es igual que cd-guio. Cd-guio. Cd-guio es lo mismo. Bueno, vamos a ver las rotaciones con lo que ya tenemos. Vamos a limpiar. Dirs. Aquí las tenemos. Entonces vamos a rotar. Cuando yo roto, lo que le estoy diciendo es dirs. Aquí escribiré un más o un menos. Dos, según me quiera referir. Y un número. Por ejemplo, quiero que... Este es el estado actual de la pila. Lo que quiero es que ahora, que dir3 se encuentre en la cima. Por lo tanto, el efecto será que me mueva a dir3. Pero creo, quiero que todo lo que hay se conserve. Entonces, el efecto es que voy a rotar. Como si fuera una especie de rueda de tanque. Yo roto y... Este va yendo hacia aquí. Y lo que empuja hacia la izquierda, pues aparece por aquí detrás. O sea, es una rueda de tanque. Entonces, lo que le voy a decir con el más y el menos... No... El efecto de usar más o menos es el mismo. Me va a cambiar al directorio que le diga y va a rotar. De forma que dir3 se encuentre aquí. Pero el más o el menos se refiere a... Si yo me refiero a este desde aquí, numerándolo desde aquí. Es decir, el número que ocupa desde aquí o el número que ocupa desde aquí. Desde la derecha. De la izquierda a la derecha, por ejemplo. Comenzando en cero siempre. Entonces, tenemos aquí cero. Uno. Dos. Veo que hay espacios para separarlos. Tres. Y cuatro. Entonces, si le digo más cuatro, lo que conseguiré será primero que esto me lo ponga aquí en la base. Por lo tanto, aunque ahora estoy en dir5... Ah, bueno, bueno. Ahora no me lo va a reconocer. No me lo va a reconocer porque estoy en dir5. Y dir3 no forma parte de dir5. Si fuera una ruta absoluta, sí. Entonces me va a dar un error. Bueno, pues... Ay, claro. No estoy usando... Quería usar pushd más cuatro. No dirs. Esto es para recuperar el elemento. Bueno, ya veo. Me sirve para repasar. Pero lo que quiero es moverme. Entonces esto sí me va a dar un error. Entonces lo que vamos a hacer... Rápido, porque queda un minuto, es... Vaciar la... La pila. Cambiar arriba. Y... Vamos a... Sin mover... Vamos a poner... Solo tres. Vamos a ver. Vamos a poner... Bueno, cuatro. Vamos a poner... El actual... El actual base. Dir1. Vamos a poner dir2. Vamos a poner dir3. Vamos a poner dir4. Ya está. Clear. Ahora lo que vamos a hacer es... Bueno, vamos a mostrar primero la pila. Y ahora... Lo que vamos a hacer es... Push de... Vamos a referirnos a... A ver. 0, 1, 2, 3. A este que es el 3. Entonces ponemos más 3. Bueno, pues... Lo tengo que dejar aquí.